Veo que hay una confusión en la comunicación y la gente en general, digamos, no ve el detalle porque mi ley anunció 30 medidas. En realidad, esas 30 medidas engloban la modificación o la eliminación de más de 300 leyes que están en vigencia en la Argentina y eso nos ha obligado a abocarnos a un estudio en estas últimas 72 horas de todos nuestros equipos analizando y la reacción masiva de todos aquellos que se sienten afectados o que están en la incertidumbre de que no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, esa preocupación creo que es colectiva. Desde el Senado de la Nación, nuestro bloque estuvo en asamblea permanente todos los días de la semana pasada. Hemos estado trabajando con nuestros equipos de asesores, desglosando el decreto por temas y sobre eso hay mucha gente que está trabajando y que ya tenemos una observación, digamos. Primer punto, de forma no corresponde. Mi planteo es que todas estas modificaciones son facultades del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo garantiza la representatividad diversa de toda la sociedad y allí están también representados los intereses de esa sociedad.